Es una de las desportistas de alto nivel que ha logrado un récord sudamericano. Zayda Meneses se prepara para nuevos retos, pero su concentración en estos días no es completa, puesto que la tristeza para la atleta huanca belicana se centra en su padre, a quien ama con todo el alma. Él ha sido diagnosticado con cáncer a la garganta, algo que ha devastado a la fondista. Sí, ahorita estoy triste porque estamos pasando por un gran problema, se puede decir, porque yo como su hija me siento triste, porque yo al saber que tiene cáncer y a él estoy triste porque yo creo que diario entrenando también a veces me pongo un poco mal, pero ya pues qué se puede hacer y yo quiero a que todas las personas, no sé, a que me puedan apoyar con lo más mínimo, a que pueda haber porque yo creo que es muy... Zayda Meneses, apelando al buen corazón de la ciudadanía y autoridades, pide ayuda para poder solventar la rehabilitación de su padre. Con mucho optimismo, ella y sus familiares anuncian algunas actividades. La familia, todos estamos planeando hacer algunas actividades porque yo creo que el cáncer es de largo proceso, no hacer el tratamiento y todas esas cosas y ya pues ya vamos a estar ya avisándoles la fe. La marchista atlética promete no rendirse, pues ella continuará con sus entrenamientos para así lograr un mejor rendimiento y siendo el orgullo de su amado padre, que mientras ella lucha por lograr sus sueños, él hace lo mismo, pero por seguir al lado de esta campeona. ¿Dónde Perú fue sede de este Sub-23 de atletismo? Muy bien, porque he entrenado bastante para esta competencia y yo creo que ha sido con buenos frutos, porque hice nuevo récord nacional y nuevo récord sudamericano de Sub-23. ¿Cuáles fueron los tiempos? Cuéntanos cómo se fue esta prueba de 5.000. Mira, la prueba de 5.000 estuvo muy bien porque las otras atletas de otros países de Ecuador, de Colombia, estuvieron ahí parcialmente corriendo y yo creo que ahí es lo que fue el tiempo, ¿no? Tengo 16.34 segundos.